Hola Naita, es un mini vídeo porque sé que está de cumpleaños y hace un montón de tiempo que no sé de ti, bueno, que no hablamos y te he hecho fleja de veneno y he perdido bastante gracia porque estoy estresada con lo del viaje y todo eso, pero que nada, que solamente quería hacer una especie de homenaje para ti, igual que voy a actualizar en tu honor en el Fotolog mañana, pues que me parece digno, pues también quería hacer un vídeo para felicitarte y eso, y para que te vengas para acá, que a ver si antes de yo instalarme en el país de las ondías cuadradas nos podemos volver a ver, a hacer las putadas que hacíamos fijo, y nada, que shukran y que afbek, ya está, te puedes cortar.